...de terror se vivieron en un centro comercial en San Miguel. Un asaltante desató una balacera tras llevarse 100.000 soles en productos de una joyería. Había balacera hace un rato. Había balacera hace un rato. Tuvo la osadía de hacerse pasar como cliente e ingresar armado a una joyería ubicada dentro del centro comercial Plaza San Miguel. Encerrados en Wong por una supuesta balacera. Bueno, no supuesta balacera. Todos se me hicieron a correr, estaban todos asestados. Luego llegó la policía. Este delincuente maniató a los dos trabajadores del establecimiento para ejecutar su atraco. Ha sido solamente un asaltante que ha entrado, que ha entrado con arma. El Ampón se tomó el tiempo de robar las joyas que quiso, de oro y plata. Además de relojes, diamantes y dinero en efectivo. Según detalla una de las trabajadoras de la joyería, quien tuvo que vivir esta pesadilla. Todo hace la suma de 100.000 soles. Los diamantes, las joyas, ya sacó el arma dentro de los naceos con eso. Hoy el reloj que se ha llevado dinero en efectivo. ¿Cuánto tiempo estuvieron maniatados ustedes? Perdí la naceos. Sí, el dinero él lo saca de la bóveda. Muchas cosas. Al emprender la fuga dentro del mismo centro comercial, el sujeto hace un disparo para repeler a un agente de seguridad. Afortunadamente, no hubo heridos. Justo donde trabajó el costado, en la joyería. Se escuchó súper fuerte el golazo. Así que hay que tener demasiado cuidado. Ahora nada es seguro. Todas las tiendas de inmediato cerraron sus puertas para proteger a su personal y clientela. Pero en este caso hubo balacera y pues nos asistamos mucho y en su mayoría de las tiendas empezamos a cerrar, a bajar la puerta. El robo lo ejecutó una sola persona. Afuera del centro comercial lo esperaba su cómplice para escapar con el botín. El delincuente sale por esta puerta corriendo con el arma en mano. Se sube a una moto lineal y huye en dirección hacia la avenida universitaria. Las cámaras de seguridad serán determinantes para reconocer al delincuente y su estrategia para escabullirse entre el público. Tras el asalto llegó personal policial para realizar las investigaciones del hecho, que hace sentir inseguro al ciudadano aún estando en lo que parece ser el lugar más seguro.